Según Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Sanamiento, en el Distrito Central más del 40% de los capitalinos tienen problemas de agua potable, por lo que urge que agilicen los proyectos que por años han venido anunciando. Estamos en una crisis completamente los 365 días del año. Si en el invierno es cuando usted no va a escuchar muchos reclamos, pero es que muchos abonados al servicio de agua lo que hacen es que se preparen, compren sus drones y a través de la lluvia ponen sus canales en sus techos y luego ellos van recogiendo esta agua. Y una vez que se alza el invierno, pues ellos empiezan a darle uso a todo este volumen de agua que han llenado sus barriles. Pero una vez que eso se llegue, vuelven a quedar en lo mismo. El edil capitalino Jorge Aldana se refiere a cómo avanzan los proyectos de la construcción de las dos represas que prometieron para el Distrito Central. Bueno, San José está en construcción. Ahí ya estamos pagando indemnización de tierra, o sea, la maquinaria está adentro y ahí está en construcción. Y las represas de Iniguares, hace dos semanas estuvimos reunidos con la ministra Moncada, se nos ha garantizado la cuota financiera de este año como reserva para un préstamo de 220 millones de dólares que podamos impulsar. Estamos viendo las alternativas junto a la Secretaría de Finanzas de cómo agilizar el proceso de contratación. En tanto, Daniel Oporto, director regional de Water for People para América Latina, destaca que la mitad de los hondureños no tienen acceso al vital líquido. Y ese es un número promedio para la zona, para todo Honduras. En las zonas rurales, en las zonas rurales dispersas, la realidad es un poco más complicada. Usted imagínese, venimos saliendo de una pandemia, tenemos los desafíos del cambio climático, la sequía, los desastres naturales, las lluvias. No tener sistemas de agua, sistemas que estén funcionando aún en desastres naturales, es un gran desafío para poblaciones más pobres. Pero quiero decirle que esta realidad se está acercando a las zonas urbanas. Según Aldana, la construcción de la represa Giniguare iniciará en el primer trimestre del próximo año y que al término de su periodo de gobierno entregará estos dos proyectos, incluyendo la represa San José. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Josué Fonseca, les informó Janet Lagos.